¡Valdis tiene razón! Los exploradores de Rugged habrán acampado cerca de sus barcos fuera de la ciudad. ¡Valdis tiene razón! ¿Qué ves, Sinín? Ahí estás, uno de los hombres de Rue. Espera, espera. ¿Pero qué haces? Tan solo soy un porquero. Para ser porquero vas armado hasta los dientes. ¡Valdis!